Qué lindo es ser un auto de policía Nadie me molesta Nadie me interrumpe Siempre En paz Siempre ¡Eh! 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 ¿Quién sos? ¡No, paro! ¡Tenemos auto de policía! ¡Matenme, por favor! ¿Vamos a un carro de quilombo? ¡No, por favor, no! No, no, no estamos por vos que quilombo Bien, uno que me apoya Quiero ganar una por la menos ¡No, no! ¿Qué decís? ¡Liberame, puto! Chabón, es la primera vez que tenemos auto de policía Y también la última, bájense, forro Uy, acá cómo pasamos? ¡Guarda, forro! ¡No! 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 ¡Hijo de! ¡Ah, está pensado para todo! ¡Bájense, retrasados! Estamos viajando en auto, estamos haciendo un viaje Vale ¿A dónde me llevas, chofer? Eh... Eh... Son 4.80 Tenés que darme la plata No, pero todavía no llegamos Eh, vos pagame Oh, bueno, pero, espera ¿Y si te pago y me echás del auto, qué hago? Me tenían que tocar los más boludos de la zona Bueno, por fin, ti Aquí tienes, señor ¡Gracias! ¡Péguense un tiro! Recuerda de mi vehículo ¡No! 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 ¡No me quede hecho! ¡No! ¡No! Se tiraba Se la va contra el camioneta, eh ¡Uh! Estuve a punto de tirarme, boludo Para hacer la broma Porque digo, no ¡Y tirate! Por fin tenemos una buena partida No nos caguemos ¿Ustedes llegamos a C? Y si estamos en auto, boludo No es lo mismo Bueno ¡Es un hombre inteligente! ¡Boludo! Está lleno al norte Hay que ir directo al este Bueno, ahí estamos Me estoy en un propio camino Ahí me gustó ¡Nitro, nitro! ¡No aprietes eso! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No! Y se ríen los mobólicos ¡Uy! ¡No, de nuevo! ¿Pero y acá dónde estamos? Yo tengo casco Ya con tibala, escopeta Vos tenés... ¡Guarda! ¡La puta que te parió! ¡S6! ¡Uy! ¡Pero qué mierda te enseñé a manejar! Perdón Pero chabón No, no Tenemos que ir al este Mirá el mapa ¡No, boludo! ¡Gracias! Tenías frío, ¿sabés? Bueno, cosas que pasan ¡Guarda! Estás con T, ¿no? No ¡Poné T, pelotudo! Bueno, ya la puse ¡No la ponés nunca, vos! T6 Ya estamos No, chabón No estamos nada No estamos a salvo ni en pedo Mirá el mapa T6 No, no estamos a salvo ni en pedo ¡Por eso, chabón! Tenemos que ir al este ¡No me da bola! ¡Mira! Bueno, al este Ahí estoy, al este ¡Uy! ¡Uy! Sos un pelotudo Me está manejando un mono ¿Quieres manejar vos? Sí Dame, dame el auto Esto, dale Acá hay un montón de... Ahora me maneja otro mono También banquitos Que no pueden hacer que pase el auto ¡Cafo! Eligiendo la mejor ruta Hay un lado al frente tuyo ¿Qué hacen los pelotudos? ¿Por qué me tendría que tocar a mí? Dos tiros explotamos Sí, ya sé Es que cuando me dijiste Que maneje con té Era como Oh, tenías razón Sigo en primera persona Re feliz ¡Ay! ¡Ah! ¡Hago el auto Bien culpado Me siento en mi lugar Ay, creo que... ¡Mierda! Bien, ahora volemos Dale No, no podemos ir por acá Acá no nos van a encontrar Ni loro Al menos va despacito ahora ¡Qué carajo! ¡Me salve de todos los que me voy a morir! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Gracias! 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 Jajaja Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! No! 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 Salí volando, boludo Estoy en tierra ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explícame ¿Sos un idiota? Agarraste una piedra Hiciste un trompo Encima ahí estaba la subida Tú estás en esta ronda Jugadores matados cero, vehículos destruidos uno Yo maté uno, dice que maté un jugador Yo destruí un vehículo Soy más pro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!